hola cómo están bienvenidos a todos de nuevo a mi canal hoy les traigo probando productos nuevos raro yo no probé pero no no soy de probar productos nuevos pero no muchos me regalaron productos de andrea pellegrino y a dos estoy amando algunos son la gloria misma así que ya algunos los había probado pero hoy quería hacer todo un look con ellos porque no la verdad que los suachi nada más y algunos como la base la usé pero quería ver un poco más cómo funcionaba en cámara así que espero que les guste no se olviden de suscribirse al canal el que en la campanita campanita cada campanita no no les van a salir las notificaciones sigan en todas las redes sociales instagram facebook youtube y bueno los dejo en el vídeo voy a empezar usando la pomada de la pelegrina esta es la top es una pomada casi como un gel y esa prueba de agua así que si quieren que haga un vídeo detallado sobre cómo me hago las cejas me dejan en la cajita de información así bueno puedo hacerlo nada después voy a usar el gimme brow de benefit el gimme brow de benefit para peinarlas y que queden en su lugar y para perfilar las puede usar la ruedita de cryolan esta es la usa puede usar este color y el pincel de labios seca en acá es cuando si me mande alguna bacana la poco empezando con los ojos voy a usar el soft ochre paint pot de mac para aplicar el paint pot voy a usar el blender sintético de skm y voy a sellar con el polvo de rsma el no color powder para empezar con los ojos voy a empezar con el pigmento de a2 a2 que es un tono duraznito bien parecido al tono de mi piel no tengan miedo los pigmentos los pigmentos se pueden trabajar exactamente igual que las sombras tienen que tener un poquito más de cuidado nada más voy a seguir con el pigmento copola también de a2 que es un berenjena divino me encanta ahora que tengo una base de usar el blender pinito de skm y le voy a dar mucha más intensidad para darle más intensidad voy a usar tabu ahora voy a usar de nuevo el concealer circle de kaioland y voy a usar el color más clarito que sea y con esto voy a cortar el párpado ahora con un pincel bien chato voy a usar el pigmento de a2 tan que es hermoso y le voy a empezar a poner desde el berenjena hacia adentro para seguir voy a poner el pigmento orchid que es un rosalito todo y decente que es hermoso también mezclo uno con el otro para que haya un degradé a mi no me gusta que quede cortado y para finalizar el lagrimal voy a poner el pigmento storm que es bien plateado para delinear voy a usar uno de los delineadores que más me gustan últimamente una bomba esa prueba de agua corre perfecto queda hiper negro ahora voy a usar la esquina que es la más cara y me voy a clavar a las pestañas porque ya se ponen en el color ckm en axelia estas ya están usadas y esas son un poco más fácil de aplicación para la piel puede usar la hd cámara de ap es una base nueva que sacaron me encanta tiene una textura divina una silicona volátil deja la piel como un bebé y deja textura bien lo que si no es muy cubritiva así que la voy a ayudar un poco con la remarkable de mark para aplicar la base voy a usar mi pincel de base el pincel ckm de base el corrector hasta que no encuentre algo similar no lo voy a cambiar y este es el naked skin de urban decay y martín me dijo que es reseco es el corrector y a mí tengo que ir buscando sello con polvo como siempre porque si no se me juntan las líneas y no quiero que pase eso y voy a fumar abajo como es en la parte de arriba ya me conocen me encanta la parte de abajo super esfumada y hoy voy a fumar abajo primero voy a usar mi pincel chato la sonda tabú de make up geek con el blander peñito voy a usar el pigmento dan y en el lagrimal voy a poner el pigmento stone nuevamente para contornear un poco y broncear un poco más color voy a usar el tic tic de Andrea Pellegrino de AP bueno y yo no uso rubor ya lo sabemos pero Martín usó rubor en mí me gustó así que voy a usar este que es un cheek stick también como iluminador no puede faltar el show gold de MAC y para los labios voy a usar el labial kiss me de AP este es el 0 2 me encanta lo amo es el holographic HD gloss de AP este es el más clarito no me acuerdo el nombre pero lo amo y como no me gusta manchar el aplicador lo voy a poner con pincel para finalizar el fixer face de Andrea Pellegrino tira como mucho y este es el look terminado espero que les haya gustado me encantó probar cosas nuevas la verdad es que todo lo que probé hasta ahora estoy fascinada lo único que no me gusta es el piquito el spray del fixer face tira un montón pero todo lo demás este cheek stick miren lo que Martín tenía razón con los productos en crema a mí la verdad es que los productos en crema no me gustaba mucho ahora los estoy empezando a apreciar un poco más y gracias a que bueno los empecé a usar con Martín porque él los empezó a probar en mí y dije ah mira están buenos después los pigmentos de A2 la verdad es que son divinos y les tengo que reconocer yo los había probado había probado los más claritos este no sé creo que el campanilla los más conocidos claritos que tienen los iluminadores y no me habían gustado pero no me habían gustado porque los había usado con el mixer y me parece que los más claritos no son para usar con el mixer lo que hice yo hoy fue aplicar un poco el fixer face de AP que es como el fix plus pero mejor para mi gusto lo puse, mojé el pincel con eso, hice un spray con el pincel, apliqué y quedó divino así que nada es cuestión de volver a probar y volver a ver ciertos productos que tal vez no nos gustaban la verdad es que uno va cambiando, yo con el tiempo, es como antes, antes a mi me gustaban los productos de él y ahora es como que no pero bueno uno va creciendo y va cambiando de gustos, va cambiando de cosas y obviamente vuelve a probar las cosas y por suerte me gustaron los amé, miren lo que es eso y lo bueno es que también los pigmentos mate espuman como si fuera una manteca es increíble, divinos, me encantaron los pigmentos de AP otra cosa que estoy enamorada, obviamente el liner de Andrea Pellegrino es el delineador en gel es lo más, es comparable tranquilamente con el de Inglot y los labiales líquidos de AP y de A2 tanto los de AP como los de A2 son una gloría me hacen acordar a los color pop, los satin, no a los mate, a los mate mate porque los mate mate craquelan y más allá que me encantan es como que quedan muy duros estos son mate, no transfieren pero no craquelan quedan como muy confortables y esterolográficos ahí, ahí arriba así que espero que les haya gustado, a mi me encantó me encantó probar productos nuevos, ya les digo voy a tratar de probar más productos nuevos a través del tiempo les dejo todas las redes sociales abajo en mi cajita de información suscríbanse al canal no se olviden de poner la campanita si no ponen la campanita no les van a saltar las notificaciones de cuando subo videos nuevos